Fundado a principios del siglo XX, fuera una de las más renombradas de la época portuguesa, pues vale la pena que lo conozcan. Y aquí recibimos abrigo para festejar 20 años de un nuevo cuento. Así lo hemos tratado ya que comencé en esta actividad tan gozosa, la parte medular de mi desempeño profesional, que se acerca de los cuentos y tratar de definir la dignidad y la diversidad desde mi pinjera a la parte infantil. El 23, descubriendo a Cricri, homenaje a Fernando Francisco Gabilondo Soler, esto en concuernio con Gapsol S.A.D.C.B., el maestro de Curcio Gabilondo Gallegos, hijo y heredero de la obra de Detalidad de la Cámara de Cámara. El 23 de julio, a las 3 horas, descubriendo a Cricri, un espectáculo que tenemos desde hace ya 10 años, que se gestaba para celebrar el centenario de Francisco Gabilondo Soler. Y después, en la fin de julio, la música y los cómics, con Pulgarcito y Soldadito de Plomo, los clásicos de la literatura del partido, pero en este caso, con música rígualdeana, y interpretada por el extraordinario pianista Alberto Cusquieto, y por Uribe, uno de los mismos talentos más sobresalientes de este país, Sergio Vargas Escoloreño. Esto también incluye Valgarines, Ryan Basantes y me los daba Larisa Villán, en los papeles de Soldadito de Plomo y de la princesa Alisa, con la coreografía del maestro Martín Medellita, 30 de julio, también a las 13 horas, dentro del programa 20 años de puro cuento, con un servidor marino. ¿Qué significan estos 20 años para ti emocionalmente? Pues, llegar a una meta, y al mismo tiempo, haber autogestionado tu propia industria, la cual te brinda el privilegio de la selectividad. No hay a mi ver en esta profesión un mayor gozo, un mayor privilegio y trascendencia que el que vivas de lo que te gusta y de lo que te pasiona. No me alcanzaría la vida para difundir toda la literatura que quisiera tener a consideración de los niños y de los jóvenes. Desde Gloria Fuertes de España, María de Nahuales de Argentina, de la hija Eneide de Alemania, las leyendas del México antiguo, la enorme cantidad de material que hay en la literatura de nuestro país. Amén, por supuesto, de redescubrir a los clásicos, de Sofos, Abrañeo, La Fontensa. Entonces, no estaría cuatro vidas más. Pero, naturalmente, hay que ser selectivo y me considero un ser bendecido, privilegiado, al estar en contacto con el público más importante, que es el público que va a llenar nuestras alas en el futuro. ¿Cuál es la conferencia de prensa? Pues que, sin duda, has perdido a tu madre, que fue y que sigue contigo, ¿no? ¿A qué sabe diferente estos proyectos sin tener la presencia de ella en cuestión física, de apoyarte, de estar siempre contigo, como lo hizo mucho tiempo? Es relativo, porque, por un lado, su herencia, su legado, es perenito. A diario lo constato en sus enseñanzas, las enseñanzas que ahí están, enseñanzas de vida, de constancia, de disciplina, de llegar a tiempo de un ensayo, el respeto hacia el arte, el amor por los libros. Ella no, con ella los libros, por ejemplo, no eran una imposición espolástica. ¿Cuántas veces escuchamos de portazes de balde? Así que debes de leer de la página 15 a la página 116, y el papá se arranca a ver el tubo. Pero mi mamá me decía, estoy leyendo el cuento, así vuelto junto, que viaja de la vida, y ahora se lo llevaron a mis cabrones, y está muy triste, porque tiene un chivito y una rosa, y cree que el chivito se va a comer a la rosa, y ahora ya conoció a un zorro, y a una serpiente. Y luego, veamos como lo acaban y te lo prestan muchos. Era contagiar ese entusiasmo. Claro, la ausencia es cósmica. No te la puedo ni siquiera empezar a describir, sobre todo con una mujer como ella, ¿no? Tan ejemplar en todos los entusiasmo. Sin embargo, por otra parte, está su legado, el cual la abrazas y seguirás abrazando. ¿La haces ahora? Sí, claro, no hay forma de no hacerlo. Tengo un recuerdo de ella, el otro día un amigo me decía, qué bueno que lo tienes, y lo subí a YouTube incluso, una selección de los audios, que me mandó por WhatsApp, para que no subí a entrañarles. Obviamente los que son muy privados no están en la red, pero subí a una selección de audios que ella me mandó. Me dice un amigo, qué bueno que los viste, que los tienes, porque yo ya no me acuerdo de la voz. Entonces, el de pronto poderla escuchar es para mí un regalo de vida. Mario, ¿a qué se debe que en la actualidad no haya problema?